Les presento una de las iglesias más hermosas de todo Colombia, pero también una de las más controversiales, gracias al origen de su construcción y en este video te cuento por qué. Amigos míos, el día de hoy nos venimos a visitar una iglesia con una historia increíble, un diseño como ninguno. Los que me conocen y me siguen desde hace tiempo saben que me gusta visitar esta clase de lugares, conocer la arquitectura y la historia que se esconde detrás de los templos, pero este en general es muy especial, tanto su diseño porque es algo que jamás había visto, es un diseño muy impresionante, muy bonito a decir verdad, y una historia bastante increíble también. Así que si quieres conocer mucho más de este precioso lugar, pues en este video te lo voy a estar contando. Empecemos con nuestra ubicación, estamos en Pacho, Cundinamarca, en el corazón de Colombia, y esta capilla que tenemos aquí es la capilla del Divino Niño, la famosa iglesia construida por Gonzalo Rodríguez Gacha. Si de pronto eres bastante joven y te preguntas quién es este famoso personaje, pues te contaré un poco sobre él. Gonzalo Rodríguez Gacha, oriundo justamente de este municipio en Pacho, Cundinamarca, fue un famoso esmeraldero aquí del centro del país y trabajador del campo y la agricultura. Ahí logró avanzar muchísima fortuna, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de todo el departamento y tiempo después uno de los más ricos de todo el país. Pero Gonzalo Rodríguez Gacha fue conocido mundialmente por ser uno de los líderes y uno de los personajes más importantes del cartel de Medellín. Sí, exactamente, este famoso cartel que derramó mucha sangre en los años 90 y que pues igual hasta el día de hoy sigue estando marcado en la historia del país. Y aunque su dinero provenía en gran parte de cosas no legales, pues la verdad es que en esta tierra le tenían muchísimo cariño, era muy conocido, muy amado. Se dice que de hecho era un personaje que tenía muy buen corazón, ayudaba muchísimo a las personas más pobres de la región. Tanto así que pues decidió crear una iglesia muy diferente a cualquier otra iglesia que te puedas encontrar en Colombia y la obsequió justamente para la gente de la zona. De hecho es bastante curioso que la iglesia se inauguró en 1992 y fue como una ofrenda al divino niño por la paz en la región. De hecho es más pobres de la región. la historia, algo bastante curioso diría yo, teniendo en cuenta que justamente para el año de su construcción era una de las épocas más sangrientas del país, de verdad no tiene mucho sentido, pero pues bueno, se dice que se hizo en conmemoración, cierto a la paz que había en el departamento de Cundinamarca y el occidente de Boyacá cierto o no sea cierto la verdad es que eso fue lo que me comentaron, en libros de historia de hecho se nombra sobre ella, y aquí en muchas partes de la región también nombran lo mismo, sea Gonzalo Rodríguez gacha la persona que la construyó o no haya sido él, la verdad es que el diseño se lo tomaron muy en serio, como les dije, he visitado muchas iglesias, me gusta su arquitectura, pero un diseño como este la verdad no lo había visto jamás y creo que eso es lo que le hace diferente a cualquier otra iglesia del país, y sus decoraciones también en su alrededor, toda la naturaleza, las flores, todo lo que tiene la hace un lugar único precisamente ese es uno de los motivos por el cual se ha vuelto turística también de hecho de los años 2000 en adelante este lugar se volvió muy turístico, venían a visitarlo muchas personas de cualquier parte del país y también extranjeros, su acceso también es bastante fácil, se encuentra sobre una vía principal apenas a un kilómetro del pueblo de Pacho, un pueblo que también aquí en Cundinamarca es muy conocido por su hermoso clima, su temperatura sus frutas, sus piscinas es turístico en realidad también muy cercano a Bogotá, 88 kilómetros de la ciudad de Bogotá, entonces esto permite que muchas personas pues vengan a Pacho y también vengan y visiten y conozcan la historia de esta increíble capilla es que es más, algunas personas me mencionaron que el diseño original de la capilla tiene el diseño o está inspirado en una paloma que va a volar hacia el cielo, no sé qué tan cierto sea la verdad, sin embargo pues a través de las imágenes, coméntenme ahí en los comentarios si ustedes piensan o les parece que tiene el diseño de una paloma que va a tomar vuelo, la verdad es curioso, claro que sí, súper bonita, eso sí no se los discuto y el diseño arquitectónico que tiene muy difícilmente se va a encontrar en otro lugar, me hubiese encantado poderla conocer por dentro a través de los cristales se puede distinguir algo de su interior, si así es el exterior, no me quiero imaginar lo hermosa que es por dentro pero bueno, precisamente en este momento está cerrado, sin embargo está supremamente activa, todos los días hay ceremonias, hay retiros hay misas, hay muchísima gente, o sea de verdad la gente le apasiona venir a esta iglesia disfruta mucho estar en este lugar de hecho me comentan que actualmente este lugar está muy activo viene muchísima gente todos los días a las ceremonias, es bastante lindo, bastante chévere, igual si en este momento hubiera una ceremonia pues no creo poder grabar, cierto, más que todo por el tema del respeto sin embargo pues Pacho es muy conocido por su turismo religioso y en gran parte esta iglesia es uno de los principales pues atractivos que tiene la región para que la gente venga, conozca y disfrute y pues tengan un encuentro con Dios también. De esta manera me despido espero les haya gustado este video la visita que le hicimos a este magnífico lugar, a mí en lo personal me encantó, su historia todo lo que tiene que estar relacionado con esta iglesia me parece muy muy interesante, ¿saben? no olviden dejar un me gusta y compartir que me ayudaría muchísimo además muchas personas conocerían este lugar y podrían venir a visitarlo la verdad vale muchísimo la pena yo lo disfruté al máximo y espero tú también vengas a conocerlo chao, chao